En torno a 400 personas fueron las que anoche se sumaron a la cena de convivencia con la que los chapatales inauguró una nueva edición de su feria, una de las fiestas más relevantes para los vecinos de esta pedanía palaciga. Tras el encendido del alumbrado que tuvo lugar pasadas las 10 de la noche, fueron llegando los comensales a la caseta municipal de tal manera que los asientos habilitados se completaron totalmente, disfrutando de unos ricos platos y dando comienzo de esta manera, a tres días cargados de alegría y de mucha ilusión. Un año más con los vecinos de Sabatales para hacer una feria tranquila y viendo que lo que he visto es que al final el pueblo responde a, tienen ganas de vivir sus ferias y han venido aquí hijos de gente que solían estar aquí viviendo, ya viven en los palacios, pero bueno, cuando vienen las fiestas de aquí de su pueblo le gusta venir aquí un ratito con su gente. Esto es lo que se trata, de vernos aquí y dejar a un lado los problemas cotidianos que todo el mundo tenemos, unos más, otros menos, pero todo el mundo tenemos un problema y nada, y aquí lo que se trata es de vernos y contarnos historias y de pasarlo bien y que yo lo que pido nada más que al final de esto es que los divirtamos y que estuve una vez al año aquí y ya está, y que no pase nada y que todo el mundo nos lleve muy bien y con eso yo también, lo demás me sobra todo. La inauguración de la Feria de los Chapatales contó con la presencia del alcalde de los palacios Sevilla Franca, Juan Manuel Valle, que llegó acompañado de algunos de los miembros del gobierno municipal para disfrutar también de esta cena. Para nosotros es importante como ayuntamiento volcarnos con las diferentes barriadas de nuestro pueblo, cada pedanía tiene su idiosincrasia particular, pero que duda cabe que la feria es la fecha más importante donde se convive no solo con los vecinos de los chapatales que viven aquí, sino con todo el resto de vecinos de los palacios que también pasan, especialmente durante el fin de semana, y bueno, es importante que haya también una programación de actividades diversas como la que anumeró antes de Cordero. Ya en la misma cena los vecinos presentes manifestaron las ganas de feria y la ilusión con la que esperan vivirla los próximos días. Oye, muy ambiental la cena, ¿no? Digo, esta noche está muy bien, muy bien, vamos. ¿Cómo pensáis vivirla estos días, el fin de semana? ¿Cómo lo planteáis? Yo soy más de vivirla de día, me gusta mucho la feria de día, está muy bien para los niños, hay muchos juegos tradicionales y es una feria que se está muy a gustito, muy bien, que puede venir toda la familia, todo el que quiera. Yo me la paso, la mejor feria que me lo paso, vamos. La feria que, hombre, está cada año mejor, está muy bien, está cada año mejor. ¿Cómo os planteáis los próximos días, os planteáis disfrutar? Hombre, fuerte, yo empiezo a cogerla hoy, no para hasta el lunes, hombre, es lo suyo, ¿no?, para vivir la feria, no me vi a unos tatos remolinos siendo de la feria. Además, la delegación de festejos tiene preparada una programación que ya ha dado comienzo en esta primera jornada, con diferentes concursos dirigidos a todas las edades y actuaciones que amenizarán cada momento de feria. Tenemos un concursos para los niños tradicionales de pesca, gente que va con los niños ahí y le han donado pez, caña y cosas, y hay gente del pueblo que colaboran con estos juegos tradicionales de aquí del pueblo, que hemos rescatado algunos, y, en fin, hay varias actuaciones que tenemos, esto no sé qué, los que ellos qué, tenemos, a mediodía de mañana la academia de baile de Sarif Fernández, y un niño de aquí local, y aparte pues los hemos metido un poco también para la juventud, que la juventud de aquí también queremos que esté aquí con nosotros, y le hemos traído un grupo que es maleando para ellos, para la juventud, y el tema de la bebida, pues hemos tratado de hablar con la barra para que la juventud no hagan botellonas fuera, lo hemos tratado de hablar con ellos, que les ponga un precio asequible a la juventud también para que sean partícipes también de la caseta de aquí de esa patata. Entre las actividades, el alcalde Palaciego destacaba la que lleva por nombre el plato de la abuela, concurso que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 12 de la mañana, e incluido en la promoción que se viene llevando a cabo a través de la marca Destino Gastronómico. Hay que agradecer también el trabajo de la Fuerza de Seguridad, los voluntarios de Protección Civil, todo el dispositivo que es de la delegación de festejo, coordinado con Cordero, pues se pone el servicio de limpieza, radio y televisión de los palacios, que también hace un papel importante para que todo salga bien y que no tengamos que lamentar ninguna incidencia, que es lo más importante, son días de disfrute, que la gente se lo pase bien y que no tengamos nada que lamentar más que la diversión normal en una feria y desear a los vecinos de los chapatales que disfruten en armonía. La Feria de los Chapatales de 2018 se anuncia a través de un cartel, obra de la niña Andrea Curado, que resultaba ser la ganadora del concurso convocado para tal fin y que ayer recibía el reconocimiento y un bonito premio por su buen trabajo. Por tanto, ya ha dado comienzo la primera de las ferias que organizará este año la delegación de festejos y todo está dispuesto para que podamos pasarlo como se espera en una cita como esta. Buenas noches, me presento, soy Antonio Inoficial, me presento en a cappella y sin instrumental, quieren que rapee para la televisión de los palacios, mando un saludo para mi tele local, os invito este sábado a que venga ya la feria, para que ya me veáis rapear, cosa seria, me he trabado y no pasa nada, lo digo con criterio, porque aunque sea bueno me comen los nervios. ¡Ole, ole!